Por un lado estamos muy contentos, pero al mismo tiempo no ha sido fácil porque hemos incorporado tecnología de punta. En aquella época cuando se inauguró el instituto, inclusive en el noroeste no había un instituto con estas características, muchas veces nos derivaban muestras de Tucumán mismo para realizar los estudios aquí. O sea, Tucumán empezó a hacer estudios posteriormente a nosotros, o sea que eso fue un logro, pero también es muy difícil y sobre todo se complica el mantenerte actualizado en lo que a tecnología se refiere, porque son nuevas técnicas que están saliendo, pero todos son productos importados, no solamente los reactivos sino los equipos que se utilizan. Y bueno, eso es un desafío y es lograr seguir, digamos, en la cresta de la ola, digamos, en términos comunes. Pero en general sí, estamos muy contentos, creo que prestamos un servicio muy importante a la comunidad, hacemos determinaciones que no se hacen en otro lugar y creo que hemos cumplido dentro de lo posible y con las limitaciones que tiene la misma provincia y aparte es una universidad privada, o sea que no tenemos subsidios ni subvenciones para poder crecer o desarrollarnos, así que todo se ha hecho con muchísimo esfuerzo por parte de la universidad y de otra gente que nos ha ayudado. He visto muchos organismos de Alemania que han hecho donaciones de equipos, han enviado investigadores, ha habido colaboración, pero estamos en una zona en la que es muy difícil sacar adelante ese tipo de proyectos. Bien, el contexto socioeconómico que está viviendo el país, ¿influye en el trabajo de este tipo de institutos? ¿Te refieres al actual? Sí. Y sí, influye muchísimo porque como te decía anteriormente, todos los reactivos que nosotros utilizamos para biología molecular son reactivos importados. Entonces tenemos por un lado la devaluación del peso que afecta en los insumos y por otro lado la devaluación misma, la inflación y más la devaluación es una combinación bastante letal para nosotros en términos de... porque tampoco puede subir los precios o los aranceles de las determinaciones que realiza, porque estamos en una provincia donde tiene ciertos límites en cuanto a lo que puede cobrar un análisis. Aparte es una institución sin fines de lucro en la universidad, entonces es un servicio que presta prácticamente, no es gratuito, pero es más que nada para mantenimiento, para autogestión. Gracias. 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 Gracias.